Que se supone recibir en nuestra querida Fundación de Psicología de la Universidad de Buenos Aires a Elícola, les damos la bienvenida. Gracias. Esta conferencia de hoy está organizada por una serie de cárteras de la Fundación de Psicopatología. La cártera de la Cálere de la Universidad de Bis monsters y infancia, Carto de Cercadendas, la cártera de la Cálere de laiqueza de Inés Oculo. La cártera de la psicopatología, la cártera I, de Fabiana Arate. La cártera de Psicoanálisis Histroel, la cártera I de Monte Delgado. La cártera de Psicoanálisis Hector de Injesas, la cártera I de Eduardo Arteiza. Un acercamiento a la experiencia, Kraana Rubiste. El sujeto en la clínica, babyst trumpet y obstáculo, Gloria Axmann. clínica con cúbrese adolescente en el hospital y en el rapido clínica con índice adolescente en la formación del síntoma Mario Goldberg y Silvia Salma violencia y trataciones en los institutos clínicos y comunitarios y psicopatología cártera 2, la cártera además la organiza la Secretaría de Extensión y Cultura Digital Universitario de la Universidad de Psicología de la UBA aquí les agradecemos especialmente a la organización de la conferencia a la profesora Analia Cervone del canal de la Facultad a la profesora Lucía Rosa Rosy del ministro del canal de la Facultad que está aquí con nosotros aquí a la Comisión Organizadora del Sexto de Napol el Sexto del Cuento Americano de Simón de la Orientación de Caniana que va a presentar enseguida su director Patricio Álvarez y esta actividad además inicia seguramente una serie porque es transmitida experimentalmente por internet es decir en vivo online especialmente entonces llega a nuestros colegas de otras partes del mundo y también ciertamente a estudiantes de otras partes del mundo por lo que agradecemos especialmente a la Secretaría de Extensión al Departamento de Comunicaciones de la Facultad y al Departamento de la Facultad después de esta breve introducción de la actividad voy a pasarle ahora la palabra a Patricio Álvarez que va a presentar el Sexto del Cuento Americano del Sexto de la Encina de la Universidad de la Ciudad y luego voy a tener el gusto de presentar a él gracias hola bonilla bueno voy a presentar el Sexto de Napol su título es lo habrán escuchado hablar con el cuerpo la crisis de las normas y la agitación de los reales. Este título ya demarca los elementos que vamos a debatir durante esta semana, las distintas instancias y conferencias de esto que se llama la Buenos Aires-Lacaniana, que es una semana de intensa actividad del psicoanálisis, la Buenos Aires-Lacaniana 2. Y este título, Hablar con el Cuerpo, ya ubica un problema, cómo se habla con el cuerpo en esta época, cómo el psicoanálisis hace hablar al cuerpo cuando el paradigma ya no es necesariamente el síntoma histérico. Ahí podríamos ubicar por lo menos tres concepciones del cuerpo a lo largo de la enseñanza de Lacan. La primera la conocen bien los alumnos de psicopatología, que están presentes algunos, porque aprendieron el primer parcial sobre ese tema, que es el cuerpo especular. La segunda implica que a partir de la extracción del objeto A, se construye un cuerpo como superficie alrededor de un borde. Pero estas dos nociones iniciales del cuerpo, de algún modo, dependen de distintos modos, se sostienen del nombre del padre. En su definición está que se sostienen del nombre del padre. La tercera concepción del cuerpo, de Lacan, es la del nudo y es justamente la que nos interesa especialmente, porque es la que permite más variaciones en cuanto a los distintos modos de construirse un cuerpo, sin que necesariamente esos distintos modos de construirse un cuerpo, esos distintos anudamientos, dependan del nombre del padre. Ahí es donde se pone en juego el subtítulo, la crisis de las normas y la quitación de lo real, que alude al efecto en la época de la declinación del nombre del padre, en juego en la crisis de las normas, y al efecto de agitación que produce la ciencia y el discurso capitalista sobre lo real. Entonces, en ese contexto, vamos a tener en el ENAPOL 329 trabajos que nos van a enseñar sobre los distintos modos en que los sujetos logran construirse un cuerpo, contando o no con el nombre del padre, y sobre los distintos modos en que los analistas logran hacer hablar al cuerpo, como modo de tratar esos distintos anudamientos posibles. Bueno, vuestra presencia masiva, salarista, nos ha hecho comenzar esta conferencia un poco antes, porque si no, lo teníamos allí en otro lado, su verdad, indica que el acontecimiento de recibir el libro de la Nuestra Facultad ya hace serie, quiero decir, no es la primera vez que nos visita, sus conferencias son un clásico, les puedo recordar solamente la de 2011, en el marco del octavo congreso de la sesión del psicoanálisis, hablamos y se refirió al orden simbólico en el siglo XXI, no es más coquedera que consecuencias para la cura, y la intervención en el 2012, en el cuarto congreso internacional de investigación de la facultad, el regreso de la vida contemporánea y la locura de la sociedad. En fin, como presentar a Gris Lorán, que en esta actitud entonces, con su conferencia, con nuestra facultad, marca uno de los acontecimientos más relevantes para el psicoanálisis, no solamente con la facultad, en esta ciudad, el regreso de la Cámara, fue su analizante. Según el mismo comenta, en una entrevista que concedió a Página 12, en diciembre del año pasado, él dice, obtuvo una cita para la vuelta de las reacciones, el 12 de septiembre de 1967 a las 15 y 30 horas. Todavía lo sé, y durante la semana que se vio a ese martes, lo vi todos los días para las entrevistas preliminares. Durante los primeros años, vi en la lista no menos de cuatro veces por semana. No era fácil en 1968, pero yo no perdía ni una sesión, ni una manifestación. Gris Lorán fue entonces, luego miembro de la Escuela Federal de París, que la Cámara fundó en 1964, como ustedes saben, luego de su expulsión de la International Psychoanalytic Association, de la IPA, lo que la Cámara llama su excomunión, hasta su disolución en 1980, y luego prosiguió con la Cámara. Erick Lorán, entonces, desde su fundación es miembro de la Escuela de la Causa Providiana, y luego, más adelante todavía, formó parte del primer consejo de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, creada por Jacques Aramiller en 1992, y fue su tercer delegado general, entre los años 2006 y 2008, y 2008 y 2010. Erick Lorán es profesor en el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de París 8, en fin, Erick Lorán es psicoanálvista, ejerce su práctica en París, pero ha formado a generaciones analistas del mundo, y también está a colegas miembros argentinos, es decir, a gran cantidad de psicoanálistas de los que me incluyo aquí en Argentina. Hemos leído sus numerosos libros, solo puedo citar aquí algunos, algunos que a mí me han orientado en mi práctica, estabilización en la psicosis, por ejemplo, para la práctica de la psicosis, o psicóticos, síntomas y eliminación, concepciones de la cura en psicoanálisis. A mí me ha permitido esclarecer el texto de la Cámara en la dirección de la cura en principios de su poder. Los objetos de la nación, posiciones femeninas del ser, ciudades analíticas, el gozo sin rostro, psicoanálisis mental, los incognitions, en fin, una cantidad enorme de libros que yo les aconsejo leer entonces, especialmente nos viene a hablar aquí de autismo hoy. Entonces, la referencia para nosotros seguramente va a ser su libro en la batalla del autismo que tiene allí Silvia, puede, puede mostrarlo, en el que hace un recorrido estupendo de la psicoanálisis, y sobre todo dentro de la organización de la caniana respecto del autismo, y propone algunos conceptos sobre los que eventualmente podemos interrogarlo hoy. El retorno del gozo al borde, el neo-borde, el tuchismo, la profusión del ojero. Bueno, sobre todo eso, y seguramente, en un nudo que supone el lazo entre la gente, pero también la ética y la política, el libro no se refiere a ese libro al autismo, y hoy está entonces con nosotros para hablarnos sobre los autistas, sus objetos y sus mundos. Agradeciéndole a ti que le ha aceptado la invitación y dándole la bienvenida con afecto de Pablo Bacarán. Gracias. Gracias por la calumbrosa acogida de la facultad, y tengo que agradecer la decana, la vicerecana señora Rossi, todos mis colegas que han participado en esta invitación, muchos de ellos puedo considerarles como amigos, o no, por eso. Llevo una conversación clínica continua desde años. Es un trabajo, digamos, una reflexión, puedo decir, que compartimos en este año, de la cual quiero compartir con ustedes algunos puntos hoy, sobre un tema que no era tan, digamos, vigente dentro del psicoanálisis hasta hace poco, que es el tema del autismo. Y también es, hace parte del título La batalla del autismo, de hacer entender, hacer escuchar precisamente la particularidad del sujeto autista dentro del conjunto o de la serie de las posiciones subjetivas. Batalla del autismo, el término es adecuado porque, tanto para los padres de niños que son considerados autistas, que para los autistas, autistas adultos, sea de alto nivel, pero no todos pueden ser autistas de alto nivel cuando son adultos. Es una batalla para ellos orientarse entre los dispositivos que son de cura o de aprendizaje que son propuestos. Y en los testimonios que tenemos de ellos o de sus padres, él terminó de batalla, de combate, es algo que vuelve regularmente. Y es, creó la batalla fundamental en la cual podemos también ayudarles a hacerse escuchar en las dificultades que tienen para encontrar cómo alojar los sufrimientos como hay de estos sujetos. Más allá, en el autismo todo hace discusión, hay muy pocas zonas de consenso. La identificación y el diagnóstico de autismo participan de debates polémicos, hay muchos niveles. Por ejemplo, la cuestión de la o las causas alimentan disputas apasionadas entre tesis muy alejadas una de las otras. Los desacuerdos no consisten sólo a apreciar el peso relativo de los factores indeídos y los factores sean ambientales o los factores heredados, sino como apreciar el desencadenamiento del trastorno como tal. Se trata de una causa genética o epigenética. El debate está abierto. Surge como un efecto sólo de actualización durante la gravidez. Se trata de una anomalía inmunitaria o de una alteración del desarrollo de los genes del lenguaje como tal. o del desarrollo del cerebro en general o en particular. Una zona particular. Una reacción a productos utilizados en las vacunas se ha considerado aún que podría ser vinculado a obesidad de las madres, a la edad de los padres, al uso de antidepresivos, a la prematuridad, cada una de estas hipótesis ha sido estudiadas en serie con serie de estudios repetidos, medidos, para resultados que no producen un consenso general. La búsqueda hacia la causa sigue abierta y va dar lugar en los próximos años a por supuesto a batallas nuevas y a discusiones abiertas. Por ejemplo, del lado de las esperanzas genéticas. se buscó un o múltiples genes que podían ser causadas hasta que hace diez años se abandonó esta perspectiva por falta de éxito, abandonó la perspectiva de buscar un gen heredado para más bien considerar que es un trastorno que viene en las mutaciones como se llaman apnovo, es decir, las mutaciones que surgen sin una heredidad pero que surgen sólo como un tipo de ruido fundamental de la instabilidad de la transmisión del genoma y entonces con una serie de alteración de genes. Pero genes que se encuentran alterados y que pueden aplicar centenas de genes. Entonces esto que es ahora más vigente en las investigaciones sobre este punto produce una renovación completa de la perspectiva y hace que por ejemplo test genéticos que podían indicar uno, cuatro o diez genes esto no puede concebirse cuando se trata de centenares de genes que no se repiten y puede ser diversos. Así que estamos ahora en una zona en la cual las investigaciones hablen cada vez perspectivas más complejas y que renovan la perspectiva porque se puede decir que entonces hemos aprendido que la vía de buscar una causalidad en alguna causalidad genética limitada esto es ya no es más difícil hemos aprendido algo y se reordenan perspectivas nuevas cuáles sean estas batallas sobre la causa autismo hacemos parte de la generación de psicoanalistas que fueron delimbrados de la hipótesis absurda sobre la cual la causa del autismo era la culpa de los padres especialmente de las madres desde el inicio de la ubicación del 43 por Leo Canet este clínico de alto nivel que publicó en los Estados Unidos en 43 el resultado de 10 años de investigación previos que fueron hechas estas investigaciones en el más grande hospital de la época para infancia que era en la John Hopkins el hospital de la Universidad John Hopkins en Baltimore y por ejemplo su primera publicación era basada en 10 casos y ahora se ha encontrado en el caso número uno que publicamos estudiar Daniel de Kiss que una periodista ella misma que tiene un hijo autista interesada en estas cosas del autismo entonces hizo el trabajo de un con padre Daniel que ahora es un jubilado que tiene 70 años que juega al golf con sus amigos hijo de un anjero importante de la ciudad y que hizo una vida así en relación con cariño y una de las cosas que inmediatamente maizó Kanner y que le permitió separar lo que era del autismo con una esquizofrenia infantil con el cual el cuadro era la noción de repetición la noción de seines identita la lucida de la repetición y una reacción al cambio a la novedad particular en estos niños en el cual la hipótesis que se era algo que salía del campo de la lo que era la continuidad con lo que se admitía solo antes que era las subvenciones antípicos pero desde este primer aislamiento lo que queda muy difícil de explicar y que es para nosotros creo todos nosotros es un problema epistémico crucial es el desarrollo de lo que hay que llamar una epidemia de autistas hemos pasado hace 30 años lo que se admitía que el autismo consideraba conseguiría un niño en mil hace en el momento del DCM4 que fue la pastura porque incluyó el síndrome de Kamel y el serie con otros síndromes como el síndrome de Eret que tiene una causa genética perfectamente definida pero y se introdujo en la misma serie y a partir de esto en 1994 pasó pasó a un niño de 150 claramente con una operación de un nuevo agrupamiento pero lo que no se explica más es que ahora tenemos las últimas cifras del año 2012 que da un niño en 80 lo que con una particularidad de distribución entre los sexos de cuatro veces más hombres que mujeres esto probablemente está reconfigurándose pero lo que es por el momento admitido de una tal discrepancia que permitió a unos hacer la teoría de que el autismo era digamos algo vinculado a la sexuación como tal entre un exceso de algo del lado de los hombres de un neurotransmisor de una hormona que explicaba esto esta diferencia de cuatro o uno pero entonces da la idea de que sería un niño varón en 50 que tendría podría calificarse como autista este ritmo es un ritmo absolutamente inédito en la historia de la medicina en la historia de la psicología y entonces hay muchas tesis que se que pelean entre sí si es un artefacto estatístico puro o si finalmente mide algo y si es el signo de algo no se puede solamente explicar por qué es más diagnosticado que antes la verdad que encontrar una razón precisa y por el momento no se importa y además las psiquiatras algunos corrientes de la psiquiatría feminista inglesa consideran que las mujeres son no son diagnosticados suficientemente autistas porque el estilo de comportamiento de las mujeres un poco más digamos del retraso en reserva que los hombres hace que el autismo en las mujeres no es apreciado a su justo nivel y ellas consideran que hay que re equilibrar esta y hacer desaparecer o digamos hacer más una revaloración completa de la supuesta discrepancia entre hombres y mujeres lo que hay también que hace debate es como cuando se acepta que no hay medicación para el sujeto autista en contrario por ejemplo a lo que es temporalidad hiperactividad etc ni a la psicosicia en la cual hay una clase de la farmacopea que se puede definir esto con el autismo nadie hasta el momento ha mismo propuesto algo que podría dirigirse al autismo hay búsquedas de algo por ejemplo con unas pistas pero probablemente será difícil porque como ustedes saben el verano pasado los grandes laboratorios de los cinco más laboratorios más importantes del mundo de de farmac consideraron que se están cerrando sus laboratorios de investigación considerando que en el estado actual de la ciencia es demasiado atrevido y demasiado peligroso de seguir la búsqueda de fármacos nuevos es decir que tenemos el riesgo de encontrarnos en la situación actual en la cual precisamente hay reconocimiento de un cierto fracaso a encontrar una clase de la fármacos parroquia que podría dirigirse al autismo brutal lo que es distinto de tratar agitación depresión momentos de agitación extrema etcétera una cosa que aisló Caner también incluso con el tema de lo mismo de la sainez es que estos objetos los niños artistas se agarraban de unos objetos de una manera muy especial se acompañan con la relación electiva a una clase de objetos sea único en su unicidad sea haciendo serie pero de una manera distinta de la manera para la cual los sujetos psicóticos se acompañan de objetos es decir que cada uno de nosotros tenemos una relación en la infancia con un objeto central es un fuerte escritimiento de lo que Nicol llamó objeto transicional y que Lacan pescó inmediatamente como el modelo de objeto como una cosa intermediaria entre el sujeto y el otro no no podríamos vivir nuestras vidas sin esto que se introduce desde los primeros momentos de la infancia con esta categoría del objeto pero cada uno en la variedad de las estructuras subjetivas cada uno tiene una relación particular con los objetos a pesar de de eso que todos tenemos y los autistas tienen una relación muy particular que permite hablar de objetos autistas y se sabe que esto puede ser el objeto y puede extenderse no solo a un objeto un objeto aislado como tal pero también a un saber especializado en un dominio particular que puede ser las cifras puede ser todo lo vinculado con los trenes los días del año todos los cálculos y caretarios posibles del tiempo todo esto con una al mismo tiempo un abanico que puede ser enciclopédico pero centrado en una cosa muy limitada y definida de una manera absoluta entonces ¿qué hacer? ¿separar el sujeto autista de su objeto de elección o tratar de hacer algo con él? y esto también es una pantalla de los que consideran que hay que rectificar el comportamiento del sujeto autista separándole de su objeto o separándola de su obsesión fija de su pasión fija por un objeto definido en su en una definición de una precisión absoluta o más bien apoyarse en esto para extender este interés en otros digamos en otros campos a partir de la complejidad misma de un particular campo también se puede decir que un otro sentido de batalla con esto es que hubo la tentación de esos representantes de una cierta línea cientificista de instrumentalizar los resultados obtenidos por las ciencias biología genética y biogénica para considerar que entonces había que descalificar todo acercamiento al sujeto autismo el modista desde el punto de la perspectiva digamos del psicoanalisis aplicado a este trastorno en nombre de que podía ser una causa estrictamente neurológica había que cortar o separar o denunciar la inutilidad de la construcción de una terapia una interacción terapéutica con de estos sujetos en la perspectiva de esperar que se iba a descubrir del día a la mañana la causa única y neurobiológica pero hay que ver que los sujetos que son los más hostiles a esta reducción neurobiológica y a la reducción del tratamiento por una reeducación comportamental beatruista estricta los más hostiles son los autistas mismos de alto nivel que consideran que tienen una relación con el mundo que tienen un mundo que tienen un mundo particular pero en el cual viven y que tienen un funcionamiento particular del cual hay que aprender una de las heroínas de esta posición o de esta batalla contra una reducción del autismo en déficit es es un sujeto que ahora se conoce creo por su autoconocente en Tolbrandin que hizo libros películas vídeos y ediciones de televisión que se pueden encontrar en YouTube y tiene un sitio web muy interesante en el cual ella digamos sigue su estudio sobre ella misma su funcionamiento y ha publicado el último libro en la primavera del 2013 de este año The Autistic Mind El Mind del Autista en el cual ella explora los estilos de pensamientos autísticos y según su blog que está en su sitio constata que los niños autistas no pasan por solamente la lengua común para digamos dirigirse al otro tienen también un pensamiento en imágenes un pensamiento en serie en modos repetitivos en patterns que se repiten y que es distinto de la repetición de las palabras y ella explica así la particular habilidad que tienen los sujetos artistas de inmediatamente en un blink como pudiera decir Marcon de la Duel en sólo en un instante percibir los elementos de una imagen que para los que no son autistas necesito un tiempo para descifrar mientras que pueden memorizar inmediatamente algunos sujetos no todos etcétera pero algunos tienen esto de en un instante poder memorizar y hizo referencia a Malcolm Gladwell algunos de ustedes lo conocen es un despítulo original joven americano que hizo con su reampli la oposición lo que es todos los procesos que tienen como rasgo como una instantaneidad el rechazo el descifrar la imagen el percibir una situación de peligro de una manera inmediata por los que están muy empregados de esto y por oposición en oposidad a los procedimientos que implica un tiempo para descifrar en términos lacanianos esto él trata de ahí está de una manera neurocientífica los modos todo lo que es vinculado al instante de él y lo que implica un momento para entender en las categorías de lacan para llegar al momento de concluir y digamos este la idea de Gandin es que en el nivel de la consistencia de este pensamiento en imágenes es de considerar todos estos procedimientos que proceden así por la instantaneidad y puede ser mucho más complejo como acceso que en el sujeto dicho normal también hay el pensamiento particular de la relación del sujeto autista con el cálculo con la rededición de la cifra o del número es decir una relación con un real particular en términos de Lacan que lo real particular del número en uno de sus seminarios últimos seminario 19 que tiene lo peor Lacan aborda esta la diferencia entre lo que son los objetos de la realidad y lo que es lo real y la distinción que él hace es que los objetos de la realidad pueden reenviar algo imaginablemente ocupando un lugar en el espacio por ejemplo el libro mientras que él la cifra los números ellos como la racina cuadrada de menos uno o el uno que falta en una serie no rendían precisamente a nada de la realidad el uno de la enumeración que permite considerar dos series que tienen dos conjuntos que tienen el mismo número de leyes y cuando hay uno más lo que se verifica es que en el otro conjunto cuando se hace una aplicación de unico de los elementos hay algo que falta permite definir el uno de la misma manera cuando el lógico Rege trató de reducir los números a una serie lógica hubo que considerar el cero que falta el cero tachado como el lugar que tenía como este conjunto tenía como nombre el uno que tenía un elemento el cero que faltaba este uno no reenvía algo de la realidad reenvía a un real y precisamente el sujeto autista tiene una relación particular con este real del número porque si al mismo tiempo hay una vinculación a un dominio o un campo limitado definido con una precisión absoluta sin ningún equivoco y con el saber que se vincula a esto con las cifras tiene una relación particular a algo que es aliviado de la realidad de una cierta manera y efectivamente que es un acceso a lo real de una manera que no está contaminada por la marginalización de esta realidad así que tenemos más bien cosas separadas las palabras que tienen una dimensión particular el pensamiento en imágenes y el cálculo al branding considera que esto ella hace mi narración de esta realidad de cómo considerar estos tres registros mi investigación es de considerar estos registros a partir de las categorías de lo real del simbólico de lo imaginario y de la misma manera que en la catedral aquí en la universidad aquí tienen Fabián Jetman que su último libro de ensayos de clínicas con la anticanodal testimonio de su interés de centrar una clínica a partir de la consistencia real simbólico imaginario se puede decir que la clínica del sujeto autista especialmente radical en el cual nos confronta con un modo de articulación de estas consistencias separadas de una manera muy especial esta categoría de lo real de Lacan al mismo tiempo designa algo que no hace parte de la imaginarización de la realidad pero algo que está vinculado a la experiencia en el cuerpo de una disfunción particular de una de un trauma particular en el cuerpo que en que consiste el goce que afecta a un cuerpo y esta en la última enseñanza de Lacan ultimísima en el título que si ya tendrás dirigió la publicación de distintos seminarios de Lacan recopilados bajo este título en un volumen que acababa de Sanín la promoción del goce como un real más allá de lo que era antes ubicado del lado del objeto transicional o del objeto A es algo que centra los últimos desarrollos de Lacan y que después de los comentarios que hizo la gran nivel en su curso sobre esta última enseñanza es claro que hay que integrar en nuestras investigaciones clínicas sobre el autismo esta perspectiva de considerar cómo el cuerpo está afectado de una manera real y con estos rasgos privilegiados desde el inicio de la repetición de lo mismo que remiten efectivamente a esta iteración real de algo que no es la categoría del significado así que explorar la clínica del autismo el de autistica es hacerse docil hacia esta experiencia de integrar dentro de la clínica los últimos desarrollos de la enseñanza de que podían ser o aparecer abstractos porque consideraciones sobre lógica matemática etc mientras que con la clínica del autismo y el lazo particular que tienen estos sujetos con el cálculo y el número vemos que hay una lectura clínica si puedo decir muy presente en el cual es para descifrar la diferencia entre repetición de un significante o mismo como en la psicosis un significante que retorna en lo real como dice Lacan y algo que es más presentificación directa de lo real no tanto el retorno del significante de lo real sino presentación repetitiva de un real en el cuerpo así que es uno de los intereses particular en el cual quiero no sé llevar los practicantes que ustedes son de interesarse a esta clínica particular desde nuestra perspectiva es un campo fecundo y lo será en los próximos años la segunda razón de elegir digamos este campo de los autismo en el plural para explorar la clínica como tal es que este campo nos provoca a profundizar nuestra relación con el objeto A o el objeto A complicado por su relación más directa a lo real que incide el objeto transicional era entonces conseguido como transición al inicio por Lacan entre lo que era el otro y el sujeto Lacan más bien lo ubicó en otro tipo de transición transición entre el significante y la letra consideraba que el significante tenía su modo de repetición y una lógica propia con la cual dio cuenta de la conclusión de repetición en Freud repetición de un significante especialmente en anglosis obsesiva pero en todo el campo químico repetición de unos significantes que es lo que era distinto era el modo de repetición que tiene lugar en el fantasma porque el fantasma juntaba no solamente el lado significante sino algo de el goce del pueblo pero se podía considerar que la forma fantasma en su nodo articulado a frases repetitivas no solamente repetición de un significante sino repetición de frases repetición de escenarios en el cual guiones precisos que permite la artícula por ejemplo la estructura del fantasma de la neurosis hasta el guión de un escenario perverso y con modos de gradación que pasan de uno al otro pero que claramente tenían un modo de encajamiento de algo del goce dentro de una estructura dentro de formas fijas de significantes entonces la idea de algo fue pensar que había algo de transicionar entre el significante y su muerte propia y lo que era el goce que implicaba la vida y la vida del cuerpo como tal lo que era transicional era un objeto que es al mismo tiempo una carga de goce pero que se comporta como una letra porque está presa dentro de estas formas repetitivas del fantasma bien entonces hemos aprendido cómo hacer y manejarnos con esta topología y lógica del fantasma una vez que Lacan hizo el corte de introducir después de la lógica desindicante la lógica del fantasma como la separó la precisó de manera precisamente digamos diferente pero con la articulación de este objeto con el cuerpo del sujeto artista digamos vemos que como las perspectivas nuevas se abren por ejemplo en los años 60 Petelheim pudo presentar en su caso paradigmático Joey el niño maquinar como precisamente articulación de un cuerpo con una máquina diciendo que era una tentativa de deshumanizarse desvitalizarse reducir el funcionamiento corporal a una máquina mientras que con la perspectiva de Lacan la máquina de Joey no hay que concebirla como algo separado de lo vivo pero al contrario como un aparato vinculado a lo vivo la operación más bien del sujeto de la hostisa es dar vida a algo que aparentemente no está vinculado a su cuerpo él trata de hacer una conexión un aparato con un otro que puede funcionar como una máquina es decir como un saber definido de manera absoluta un otro que funciona no como la lengua en la cual que la lengua ella misma siempre tiene equivocos siempre hay cosas que no sabemos de cómo funciona la lengua a pesar del esfuerzo del sujeto autista de tratar de pensarse a sí misma como la lengua como un cálculo puro tanto el testimonio de esto que una vez escuchando una conferencia ante Chomsky está hablando de la lengua y dijo la lengua no funciona como una computadora y ya puedo verlo al final de la conferencia diciendo pero yo funciona exactamente como una computadora y mi relación a la lengua es exactamente la de un cálculo completo no tengo ninguna ningún saber pero yo tengo que calcular todo cuando puedo emitir una frase pero a pesar de esto se puede decir precisamente que el aparato de la lengua en el cual todos tratamos de insertar nuestros cuerpos para el sujeto autista los equivocos son insoportables entonces construye él un modelo particular de funcionamiento de un otro en el cual puede inserir su cuerpo articulado a una máquina particular pero esta máquina es un instrumento vivo es del lado de digamos no de los órganos del cuerpo no es aumentación de los órganos como las gafas para lo que yo ven como yo pero no es aumentación de esto es articulación directa con el cuerpo en zonas más bien con las zonas erogéneas con algo que tiene que ver no con los órganos sino con lo que no funciona de los órganos precisamente que es lo que se puede designar la disfunción de los órganos como la verdadera erogéneización del cuerpo hay que decir que ahora digamos el nuevo modo de aparataje que tenemos con nuestras máquinas que son ahora con todos los objetos ahora producidos por los smartphones las las tabletas la realidad todo esto que invade nuestra vida la idea de cómo tenemos una una articulación que con estas máquinas en el cual algo de lo vivo se deposita y cuando se ve que la generación de los jóvenes que no pueden quitarse los auriculares la generación guay como dicen los ingles los americanos o el hecho de los dos hilos que se juntan allí que definen todo una configuración particular esto es mantenerse en conexión con otro que la vida es un modo de ahora todos somos yo el niño maquinario tenemos un modo de relación con esto en el cual que mantienen una conexión con lo vivo mucho más allá de lo que era antes los ganchés que producía la ciencia y con lo que nos espera allí en la gran batalla que va a tener lugar entre Apple y Google vamos a ver nuevos modos de mineditos en el cual que van a ser directamente en conexión con lo vivo por el momento no quieren decir más pero vemos como este modo de relación va mucho más allá de lo que surgió en nuestro mundo como gadget son aparatos que son más bien del lado de lo que Lacan llamó latusas con un juego de palabras difícil a traducir en el cual junta ventus el aparato que juega así hay también aparatos ventosas muy bien a aparatos de verdad de aletella y objeto A entonces conflujo con esto con el objeto A la aletella y las pentotas conflujo su latus para decir algo que estaba articulado con el cuerpo en una relación inédita más allá de lo que era antes estamos en el régimen de funcionamiento del gadget cuando no era tan vinculado a esto esto con el interés de Cronenberg y su película sobre precisamente su imaginación sobre lo que fue un modo de aparato así o digamos las intuiciones de Philip en su delirio de ciencia de acción testimonian desde este momento de cambio de régimen de nuestra relación con las máquinas esto creo vemos también como toda una patología nueva por ejemplo los sujetos que se cierran en sus cuartos con la pantalla del ordenador lo que en Japón fueron los primeros a nombrar de cierta nominación otaku por supuesto son considerados diez miles de gente en Japón no todos son autistas por supuesto pero testimonio digamos de un acierto de un sentimiento autista de la vida y de una conexión directa con algo que está tan digamos necesario a su vida que ahora el aire que les falta enlazada con todo el mundo apuntado y el calor de su vida pero también el tercer punto del cual la tinta del autismo del autismo nos convoca es una topología especial a veces podemos olvidar que estamos viviendo en un mundo que no está organizado en verdad por la medida la geometrización del mundo estamos viviendo y experimentando el espacio de una manera que no es la manera digamos con la cual aprendemos a tomar nuestras distancias todo lo que nos permite no chocar uno con el otro todo lo que nos permite digamos sí ser buenos sirvientes de nuestros aparatos como los autos y todo esto pensamos que todo esto es posible porque tenemos una relación natural con la medida la distancia mientras que fundamentalmente nuestra relación con el espacio es un espacio definido como superficie no orientable en el tipo de la clínica nodal este tipo de cosas se destaca o sea es un aproximamiento crucial y a veces para cada uno de nosotros un ligero estado de despersonalización es suficiente para uno entrar en una profunda desorientación en el cual perdimos nuestros costumbres y nuestras habilidades lo que solemos hacer o pensar de que tenemos así incluido dentro de nosotros la noción de la medida el espacio puede muy bien con un pequeño trastorno un momento así de angustia uno se encuentra en un espacio en el cual el interior y el exterior no están más separados en el cual uno no sabe si está dentro o afuera uno no sabe si la persona que viene de pasar el marco de la puerta está al lado de él o lejos y todas esas experiencias que Freud hizo en el registro un agente tienen que ver con esta deformación topológica del espacio que pueden surgir en estas alteraciones de de los semblantes de las apariencias y el acercamiento particular del autista que no hace uso de los semblantes que tienen una relación con el pensamiento en imágenes o con la representación del espacio fuera de los semblantes establecidos en el discurso común esto no es muy útil para recordarnos que el campo de la visión no es ordenizado según la medida espacial y simbólica que fue introducida por los griegos en la constitución de la geometrización del espacio las matemáticas modernas surgieron precisamente para mostrar que la geometrización del espacio tiene nada de real es solo un modo de representación de lo que hay y lo real del espacio tiene que ver más bien con construcciones no euclidianas de constitución de este espacio y vemos que para los sujetos autistas la disyunción entre la visión y la mirada surge de una manera especial por ejemplo por las tentativas de construcción que hacen los sujetos autistas para sentirse vivos en el espacio común tentativas de construir lo que no se ve el espacio que cae del campo de la visión no solamente reconstrucción del espacio de la fe pero lo que está detrás y por ejemplo en un caso de una joven autista Gamos los padres han escrito un libro muy conmovedor que se llama Escuchar Tender porque tenía como exigencia escuchar Tender ella entonces cuando le regalaron una cámara fotográfica la única cosa que fotografiaba Garans era la gente de espaldas y fotografiar la gente de espaldas era su manera y juntaba después todas las fotos en serie fuera su tentativa de construir un espacio de detrás que no veía mientras se sentía mirada por lo que hay detrás y también en el libro también el libro no sé otros ejemplos en tratamiento con sujetos autistas en el cual la importancia de considerar esta reconstrucción del espacio de la misión donde solo hay la mirada y que puede ser amenazante hace parte del tratamiento que digamos hace las cosas más vivibles por el sujeto autista se puede decir que el espacio que construye en el cual vive el sujeto autista no tiene agujeros en el sentido de un agujero que delimita un borde simbólico en el cual uno puede depositar algo puede separarse de algo lo que está escondido detrás del juego de Forda que hace el mito de Freud este juego fundamental es que para tener una bobina y tirarla con un hilo hay que pensar que este niño tiene un agujero abierto en el mundo con un borde simbólico Freud dice que el juego viene cuando en el la dirección en la cual ha desaparecido la madre pero esta desaparición de la madre deja por el niño como su nieto la posibilidad de que esto es un hueco pero un hueco con borde simbólicos entonces en este hueco se puede tirarla y recuperarlo no es como en el espacio el tipo de estructuras del agujero negro en el cual todo desaparece todo está absorbido porque no es digamos una superficie en la cual desaparece el lo real y hay que concebir que más bien el espacio en el cual viven los sujetos autistas por algo que si hay un hueco no tiene bordes no tiene límites simbólicas y se presenta de manera muy inquietante y tenemos experiencias por ejemplo de Donna Williams que su testimonio sobre su recorrido como sujeto autista considera que durante mucho tiempo tenía al lado de ella un hueco en el cual ella podía caer es decir la presencia amenazante y esto llevó una gran técnica psicoanalítica la IANA de hablar del autismo como el gran agujero negro pero hay que ver que este gran agujero negro por lo tanto no es articulado con el espacio precisamente se añade como una amenaza constante en el cual el sujeto mismo puede caer es la razón por la cual no es una contradicción decir que el espacio del sujeto autista no tiene agujeros como tal y el primer ejemplo de esto fue por ejemplo el caso de los Lefort llamado niño a los lobos que gritaba delante del agujero del baño aterrorizado porque no podía hacer entrar sus feces dentro del baño este o separarse de los dentro allí y entonces fue la tentativa de cortarse algo del cuerpo para dejarlo allí para producir este cuerpo este agujero con su cuerpo mismo con la extracción mismo de algo dentro de su cuerpo o menos también esta falta de distancia que hay en los objetos autistas que por ejemplo en otro caso clínico un niño autista que veía entrar un avión en el campo escópico se tapaba las orejas gritando de manera íntolera porque probablemente tenía la idea que no había distancia topológica entre el avión que cuando entra en el campo escópico digamos es como si tenía al lado los reactores del avión que funcionaban a plena marcha como era un cuarto no tenía la distancia que alejaba el ruido oeste o también tenemos especialmente unos testimonios de sus objetos artistas directamente Donna Williams ella testimonio que no solamente tenía el agujero al lado del cual podía caer sino que cuatro años se recuerda muy bien el momento en el cual las paredes se destacaron y todo el espacio cayó sobre ella en un modo en el cual no había más distancia entre las paredes que están tranquilamente allá y el límite del borde del cuerpo que no tenía entonces como ella no tenía los límites del cuerpo que le puede dar una orientación en el espacio y cuando se caía todo en sí misma esto son experiencias que pueden muy bien revelar su estructura topológica y permite interrogar la dificultad que hay que aislar el déficit neurológico neurológico supuesto que hace que los autistas no soportan los ruidos así que se buscó cuál era el déficit del aparato auditivo que permitía esto que por el momento son días que han fracasado o sea descubierto nada serio en esto la hipótesis que se puede hacer que esta sensibilidad con el ruido tiene que más que ver con una relación topológica con lo que se puede llamar el ruido fundamental de la ley que es lo que se puede manifestar así por ejemplo en las psicosis se sabe que un fenómeno elemental alucinatorio puede reducirse a muy poca cosa puede reducirse por ejemplo a un click un click insistente que para el sujeto es como la presencia dentro de la lengua de un ruido particular que viene a marcar y entonces los sujetos pueden pedir aquí también aprenden el cerebro y aquí también el click que no funciona que insiste puede ser voces o las voces en el momento en el cual no son separadas más bien como la presencia de un ruido así pero en los sujetos autistas se podría decir que las tentativas de reducir la lengua a la repetición de lo mismo de las señas es una tentativa de reducir en los equívocos de la lengua que se manifiestan en una dimensión de un ruido que no cesa que no se puede asignar a un significante preciso que es debajo de todos del conjunto de los significantes y que insiste como la voz de la lengua lo que el poeta francés llamó la voz de nadie en su gran poema la 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 piti ¿cómo se traduce? la piti la piti no se ha la piti es decir estas figuras de la religión griega que eran oráculas la pitanisa entonces hizo este título la pitonisa para designar la presencia la voz de la lengua que para él tenía algo de femenino precisamente entonces consideró la figura de las pitonisas en la religión curiaca como fórmulas de esta voz que no cesa que esta voz más allá de toda poesía posible y su poesía era tratado de ordenar su relación a él, su fenómeno elemental propio el Paul Bailly que era esta relación con la voz de nadie y digamos se puede decir que los sujetos artistas tienen una relación particular con esta voz de los equívocos de la lengua que tratan de reducir a una sola a la luminosidad que existe y que se repite de una manera particular quisiera concluir el hecho de que todo el interés por esta clínica que por el momento es un campo de investigación en el cual tratamos de adelantarnos tenemos mucho que aprender de la clínica con los sujetos autistas utilizando nuestros instrumentos digamos más adecuados a esta clínica pero yo diría que probablemente el campo de los la importancia del campo de los autistas no viene sólo por el interés de esta clínica nueva sino que hay que retomar de inicio la batalla de los padres la batalla de los niños de que se vuelven adultos un día la batalla también de una cuestión de salud pública porque el número de autistas no va a ser regulado sólo por artefactos estatísticos como lo piensa el DCV5 que dice con las medidas que han tomado piensa reducir el número de autistas de 20 o 30% la aumentación fue tal que primero lo va a reducir y después el autismo es un instrumento ahora de batalla y de reivindicación las asociaciones de padres autistas quieren que sus niños sean reconocidos como autistas de la misma manera que nadie decía antes quiere ser psicótico pero quiere ser titular de la misma manera nadie quiere ser psicótico pero los niños autistas sus padres, etc. reivindican el estatuto de autista porque permite entrar en un acceso a unos derechos derechos a una educación especial derechos a una serie de dispositivos que pasan por primero a la distribución del diagnóstico y es decir es un diagnóstico que a pesar de la dimensión de horror que puede producir al mismo tiempo hay una tal insistencia grande de los padres de insistir hasta que lo más precozmente se les dan el buen diagnóstico a un año y medio lo más temprano posible y entonces todo este campo en el cual para responder a las demandas las angustias las esperanzas justificadas de los padres habrá cada vez más diagnósticos que llevan a la designación del autista así que creo que va a seguir siendo probablemente la categoría la más numerosa en la cual la clínica de la infancia en su relación en su disfunción de la relación con el otro va a ser presente en los futuros años y a medida en que se ordena se complifica la relación entre la sintomatología autista y todas las hipótesis de neurociencia genética etc. con el último que es por ejemplo tratar de encontrar un marcador biológico entre la genética y la fenomenología de sintomas y cómo se puede hacer un lazo directo entonces buscar otro otro marcador que se gustan muchas posibilidades esto que es constantemente renovado estoy seguro que va a ser un campo fecundo de intercambio entre nuestro acercamiento nuestras maneras de designar y aproximarnos a las estructuras del mundo de los autistas y las descripciones científicas que tratan de hacerse de esto vamos a tener que estar en contacto con todas las comunicaciones de este campo y será apasionante gracias vamos a poner a la hora Bueno, es sin lugar a dudas, Durán o no, que hoy en la Universidad de Buenos Aires, hay que decir que aparte de su trayectoria como pensador dentro del psicoanálisis es la psicoanalista que ha modificado totalmente nuestra concepción del autismo desde la perspectiva psicoanalítica. No solamente como porque a fines de los años 80 introdujo el concepto de retorno de voces sobre el borde, sino que recientemente introdujo el concepto de conclusión, de agujero, eliteración sin cuerpo, que modifica totalmente nuestra concepción y nuestra clínica en torno a la retención. Cada conferencia que hay que cuidar de la edad, no solamente es un gusto escucharlo, sino que dice algo nuevo. En esta oportunidad, el acerco de los datos sobre el concepto de letra y la relación de la autista con el cálculo, que ya está presentado en su libro La batalla del autismo, pero en el día de hoy lo ha puesto de una forma absolutamente novedosa y original. Antes de tomar preguntas en la sala, quisiera yo hacer una pregunta, que es, conocemos más, como desarrolla un malevado, la relación del autista con el objeto voz y la nocesión del objeto voz, y el efecto que tiene en su destazón una enunciación. En su libro La batalla del autismo, a lo largo del aparato de apretar, en su libro La batalla del autismo, localiza el objeto mirada, que me pareció una originalidad y como pensar la relación entre el objeto mirada y el objeto autista. En el día de hoy, buscarle todo un ejemplo que había presentado en su libro sobre esta niña que saca fotos de las espaldas, de la nuca, o se sienta, se para desde el auditorio y no a la persona que habla, sino a las botacas que saca fotos, pero lo enlaza con el objeto mirada y no a la persona que saca fotos de la nuca. Entonces, es una doble pregunta. Primero, usted entonces establece el lazo entre el objeto mirada y la lazante, con objeto autista, y por otro lado, con el uso topológico del espacio. Entonces, mi pregunta es si puede, por un lado, desarrollar más el momento, y en torno a esta formulación que hace usted en su libro, lo que es, en estas cosas particulares de la topología del espacio, es un uso del espacio sin la visión, cosa que es absolutamente muy difícil de pensar para un sujeto de otro tipo. ¿Cómo arreglársela? Aunque lo vemos en la clínica, con esta capacidad maravillosa, un niño autista, de correr por toda la suerte, al niño que puede golpearse con unas paredes, y a la vez no volvieras en absoluto cuando tiene que correr, de alguna manera de hacerse de ahí, de vuelta, frente a una mesa. O sea, que eso es un ejemplo de esto. Entonces, puede desarrollar un poco más estas dos cuestiones. Entonces, paso, pregunta a lo de eso. Yo me quedé pensando una cuestión que me pareció fundamental. Cuando usted planteaba la presentificación de un real en el cuerpo, a diferencia de lo que ocurre en la psicosis, el retorno significando lo real, digamos. Pensaba así, bueno, un poco la pregunta, a ver si podía desplegar un poco más eso, y cómo eso, si eso se articula o no, con lo que planteaba un rato después, qué son todos estos trabajos, estos intentos de artista de agachar el rumbo de la lengua. Porque el mundo es, para que haya el retorno de un significante en lo real, de algún modo está, es condición que esté construido el campo del lenguaje, que esté estructurado el lenguaje, y entonces en ese punto un significante puede presentificarse en lo real. En este punto pareciera, o se podría deducir, que hay algo del campo del lenguaje que no está constituido, y por eso hay esta dimensión donde no se puede agachar el rumbo del lenguaje. Y ahí está la pregunta, entonces, como una segunda pregunta, cuál sería la relación, esta vez, que es difícil, cuál sería la relación entre la corrupción de la mujer y la corrupción del hombre del padre. Bueno, Jack Lacan, en el capítulo 6, en el capítulo 23, opina que es sensato que la palabra se imponga. La palabra es porque no es sensata. Y se pregunta no tanto cómo es que alguien es psicótico, sino cómo se puede no ser psicótico y no sentir que la palabra se impone. Te pregunto si vale lo mismo para esa relación que tiene la audiencia del ruido fundamental de la lengua. Si podríamos decir que es sensato eso, y cómo es, entonces, que algunos podemos quedar a distancia desde que cruzar el ruido de nuestra lengua. Y luego, ese ruido fundamental del lenguaje se lo ligó con el equívoco que no cesa. ¿Qué relación tiene ese equívoco que no cesa en el que el mismo de la lengua, por lo que la gana en su semillaje indicó, lo que se llama rin-perivis, es decir, la una equivocación. que no es precisamente el inconsciente, que produce equívocos en otro nivel. Esa es la pregunta que respondo. Muy bien. Si sabía las respuestas a estas tres preguntas, si, entonces, sería contento. Pero, por lo menos, tengo algunas pistas de investigación en el camino de poder acercarnos a estas preguntas. La relación voz mirada, tal como la presenta Marval, es muy interesante, y él mismo ha, digamos, seguido con sus estudios de lo que es el borde, en los casos de niños de sujetos quicóticos que precisamente no tienen bordes. Y, entonces, hizo a su manera enciclopédica y conociendo todo sobre las publicaciones en el mundo, etcétera, con un ex un equipo universitario, que son gente muy capaces, y hace trabajar los doctorantes allí, o realmente como aquí, pero se les hace trabajar sobre, realmente, una, digamos, un desifraje de todas las publicaciones sobre el autismo. y al recién publicado artículo del cual estoy leído y que estoy, efectivamente, pensando incluir a mi manera, como dice el paciente, hace la cosa, hace dos cosas a su manera, digamos, trato de aprovechar su reflexión. Pero, efectivamente, el borde, probablemente, es algo entre vos y mirada, algo que hay que indicar de manera decisiva, como el cuerpo se acumula con estos dos objetos. Tiene que ver más con estos dos objetos que con, digamos, lo oral y lo anal. Pero, bien, eso es la línea de investigación de cómo se articulan dos miradas. Por ejemplo, la disfunción entre la disfunción y la visión, por ejemplo, también se ve en un hecho clínico que subrayan los padres de Gauss, que cuando llevaban a la niña a un espectáculo de circo o de... o de... de clowns o de niños, espectáculos para niños, Gauss se sentaba siempre de espaldas a la escena, mirando el público. Porque para ella lo que era lo más, digamos, preocupante, era precisamente la reacción del público a cosas que para ella no entendía. de por qué la gente reían, estaban aterrorizados, tenían... y entonces la mayoría de interés de Gauss era mirar a la gente. Y, por decir, no dejaba sin visión el espacio en el cual estaba mirada por la reacción del público. y entonces los padres contaban con el humor que tienen, el número de espectáculos de a la niña que han visto, pero que han visto a la revés, mirando desde el otro lado con ella, acompañándola y su tentativa de construcción de esto, de, digamos, de una cierta... un riendo entre el espacio de la visión y de la mirada. Y pienso que uno de los bordes es el pros procedimiento de vivienda, como decía en la época de la psicosis, estos procedimientos para hacer, para juntar el espacio, voz mirada, visión mirada, que normalmente es articulado por el cuerpo. Pero cuando un sujeto precisamente no tiene el cuerpo para hacerlo, lo hace con otros dispositivos. Incluye la construcción de este borde. Y, digamos, es una extensión, digamos, de la excepción de bordes. Porque es verdad, la objección que me hice malvar, que es decir, es muy bien de hablar de retorno de Gauss en el borde, pero cuando no hay borde, ¿a dónde va? Y, efectivamente, hay casos en el cual no hay. Entonces, tengo que, para responder a esta objección, tengo que extender un poco la noción de borde. Ya lo hice para dar cuenta de unos fenómenos y base de los bordes que era primero, por ejemplo, la encapsulación, como decía Thurstein, como un borde así en sólido, hasta el borde difuso que hay en los circuitos del sujeto. Así estipuló una extensión del concepto de bordes. Y, probablemente, voy a tener que hacer un esfuerzo de poesía más y extender un poco más, como decía Thurstein, y extender un poco más la extensión, la excepción, y hacer pasar una excepción más grande para incluir este tipo de fenómenos. Así que, no renuncio a mi idea del borde, pero tengo que hacer un esfuerzo más. Y, entonces, espero la próxima vez poder darles una idea de cómo he podido sacar de la dificultad. Pero es realmente este sentimiento de que cuando no hay visión, la mirada que está en el campo del cual estamos, en el... estamos siempre vistos, como decía una paciente psicótica, de la que yo somos siempre vista. Estamos siempre en el campo de esta mirada y podemos decir que nosotros que un poco hemos olvidado esto, esta llancia, pero todos tenemos ocelas, ocelas como los animales que pueden adaptarse, que reaccionan sin ninguna visión, reaccionan a la presencia de la mirada en su ambiente. Y es una experiencia común en todos los sujetos, especialmente cuando son mujeres, si mismos o si no ven, saben muy bien si hay ojos que la miran de detrás. Si cualquier persona, cualquier hombre que mira a una mujer con atención, de detrás, etc., o después de un cierto tiempo, ella siempre se la cuenta. Hay, no sé, claramente no se necesita la visión para tener ocelas suficientes para darse cuenta que hay el interés de algo que circula en este espacio. Pero, bien, entonces hay que hacer un esfuerzo más en esta dirección. Después, cuando a la pregunta qué es lo que no está constituido del espacio o de la relación con el otro. Creo que, precisamente, siempre algo está constituido y está constituido con esta presencia del ruido fundamental. Es decir, todo sujeto que está inmerso en el campo, digamos, de la lengua, en el espacio, en la topología de la lengua, siempre se toca con algo constituido. Pero constituido de una cierta manera. Más que de no constituido, lo que sería la perspectiva, digamos, de un cierto déficit, preferiría pensar de la manera positiva con la cual está constituido por un sujeto que no tiene la idea común de la topología de la lengua, porque el espacio no equidiano en el cual vivimos es el espacio de la lengua. en la sala en la cual estamos, no sólo hay la cuarta dimensión del calor que se añade, pero hay la cuarta dimensión de un agujero especial que es estructurado en todo este espacio. Es, y que constituye, para cada uno, la relación que se ve entre un espacio que nunca es un espacio puro, pero un espacio inmerso dentro del campo de la lengua. En este sentido, el hecho de cómo para un sujeto funcionan los agujeros o las deformaciones topológicas del espacio tienen que ser, digamos, exploradas. ¿Cuál es la relación cuando hay un espacio que no tiene agujeros? Lo que, ya me apoyando, me creó alguna vez, una cosa que dijo una vez ya, ¿verdad? La fortuna del agujero. Bien, es una manera de designar, de estar, efectivamente, esta relación con un espacio en el cual no hay esta posibilidad de agujero con un borde simbólico. ¿Cuál es la relación con el nombre del padre? Por supuesto, se puede decir que el nombre del padre aislado como principio organizador del espacio del otro como tal, garantía del otro como tal, por supuesto, no tiene ninguna vigencia, aún más cuando es un sujeto que está hundido en un espacio sin agujeros. No solamente este espacio no tiene agujeros, pero aún más ningún principio organizador que sería el equivalente de un punto de fuga que sería una geometrización que podría permitir una geometrización del espacio. Como dice Lacan de entrada, el nombre del padre tiene un aspecto topológico. Habla del nombre del padre como la gran voluntad, la guía romana en la cual confluyen todos los pequeños vínculos, todos los pequeños caminitos que hay, se encuentran, confluyen en esto. Supongo que es una organización fundamental del espacio, que al mismo tiempo tiene que ver con la manera con la cual la perspectiva romana, la perspectiva de antes de la ciencia y del punto de fuga, representaba el espacio y la dimensión de lo lejos y de lo próximo. En la pintura pompeyata, precisamente, la representación de lo lejos que existe. Esta representación es hecha por un conseguimiento que es más de orden que la administración de un eje central en la pintura, como la ruta, como la guía romana, es la organización del espacio. Esto incluso es vivido en la experiencia, creo que se puede sostener, con la experiencia misma del espacio por un sujeto romano que benefició de esa gran invención fundamental de la estructuración del espacio por vida. Y, cuando no hay este principio organizador, efectivamente, no solamente no hay características, sino que no hay agujeros y estamos en los ojos. Ahora, tercera cosa, ¿cómo es esto de la palabra impuesta? El sensato ruido de la lengua. Y el ruido de la lengua. Y, efectivamente, creo que no es la palabra que es impuesta, es el ruido de la lengua que es el idioma. Y hace, probablemente, una diferencia, porque eso es un punto de discusión, que llegó con Alvaro, en el cuadro que estábamos discutiendo, dijo que pensaba que, precisamente, con la no relación con la voz que tiene el sujeto artista, no se puede hablar de alucinaciones dentro del autismo. Pero creo, a un cierto nivel, sí, se puede decir, pero si se extiende un poco el concepto de alucinación para incluir la presencia real del ruido de la lengua, entonces se podría decir que el funcionamiento de la alucinación, digamos, el carácter impuesto en lo real, pasa por el ruido de la lengua. Por ejemplo, se podría decir que es el modo en el cual hay algo de la alucinación que se mantiene en el campo de la voz. Pero bien, son maneras de aproximarse del fenómeno clínico, y hay que seguir discutiendo para obtener, digamos, con la más grande precisión posible. Pero mi, digamos, mi elección sería pasar por esta dimensión en el cual se mantiene esto que es el ruido de la alucinación. Y, efectivamente, su idea de decir que la tentativa, la tentativa de la última enseñanza de Lacan pasa por definir el inconsciente. Él que definió, digamos, el inicio de su enseñanza, definió el inconsciente como una memoria de significantes. A partir de esto, de la reventura del esposo de psicología parascientífico, que había hecho, entonces, con las huellas, decir que son significantes. Y construyó todo un sistema con una diagramación posible del funcionamiento del consciente como memoria. Es otra cosa, si se definió el inconsciente, como no como repetición de la existencia de un significante, sino más bien como la pulga de luz, más bien como el activo cofundamental a cual remite todo el significante. Que un significante remite siempre a la tuque, al elemento de error, el elemento de fracaso, de fallido que hay, en tocar lo real con un significante. Entonces, definir el inconsciente a partir de un individuo, de que el equivoco, implica reconstruir toda la perspectiva del inconsciente memoria. No es un inconsciente memoria con circuitos, más bien, un inconsciente memoria con circuitos que bordea un agujero celular. Y muy útil para pensar también la química que queremos, digamos, precisar sobre esto. Así que sería manera de preguntar su pregunta por la de Patricio, y entonces, nivel de que realmente se puede avanzar. Aplausos. Agradecemos profundamente la presencia de Víctor Ram, de todos ustedes, que nos ha dado pistas para seguir trabajando no enriquearlos a más peronismo. Gracias.